Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Franco de Ariel y hoy estamos en un nuevo video En el día de hoy vamos a ver cómo Ariana está baqueteada ¡Stop! Bueno, en el día de hoy vamos a estar en el jacuzzi Les vamos a estar mostrando todo lo que hay acá en la habitación del hotel de Surna Bueno, como ven acá ya entramos y vemos a un mugriento ¡Wow! ¡Chicos! ¡Oh my God! ¡Vengan esto! Esta es la sala en donde nos dan todo para merendar a la tarde Acá se pone tipo sellera de cosas, de comida Y bueno, este es Surna del hotel Y miren la vista, chicos Miren qué vista más épica Se ve todo, se ve la nieve, se ve todo Se ve todo Acá están todas las sillas Esta es la sillón cuando tenés ganas de acostarte y no tirarte para acá A ver, vamos a mostrarles los baños Ah, acá hay un sauna Pero está cerrado por el tema de COVID A ver, pero les voy a mostrar No, no, ya sea tan gigante What the fuck Bueno, pero acá se sienta toda la gente y listo Se quedan de calor Vamos a mostrarles el baño Que va a correr, pelotón, no me quedé grabando Absolutamente Entramos al baño del piso 8 Miren qué lindo, tío Bueno, acá está el baño, solamente disparado ¿Cuántos venimos? Yo si entré, lo estrené ahí Dejé un tremendo sorete alex ¿Y qué dice duchas? ¿Acá no hay duchas? El uso de duchas está prohibido por protocolo de COVID El gimnasio acá en Baridoche Lo voy a mostrar Estas son las escaleras Subimos acá Ahí está el jacuzzi Que eso después se lo voy a mostrar bien Pero miren acá Tenemos el gimnasio Ahí vos te podés sentar a comer Después de ese gimnasio Ah, el resto no entendía nada Bueno, tienen esto Esto, esto para correr No sé cómo se llama Y esto para levantar las pesas Que está épico Es acá arriba Y están todos ahí Allá está donde les mostré hoy Y tiene también eso Vamos a bajar Para jugar al ping pong también, chicos Miren esto Ustedes se vienen y se acuestan acá Y miran este que tienen Tranca palanca Bueno, esa es la, el ¿Cómo se dice? La pantalla de 60 pulgadas O de, no sé de cuántas veces Pero más grande en mi culo Y ahí toma, ya se fue Así que me voy a cambiar Entramos por la esquina Cerramos Me voy a cambiar Yo les comento El lugar es épico Es épico ¿Vosotros me voy a poner una remera? Porque me tengo que mirar No, 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 no Voy a copiar Voy a volver Voy a volver, ¿no? Me lo inventí Para sentir Que me quisiste Y si no está Atrapada Ya me cambié Ahora vamos al jacuzzi ¿Qué es lo que? ¿Qué es al que vine? Yo no puedo creer Que sea épico lugar Épicamente épico Voy a dejar mis dólares acá A respirar la toalla Y la voy a poner acá Y ahí está, Adriana Superstar ¿Qué se siente? Cerrito en mi jacuzzi, vení ¿Qué se siente estar en un jacuzzi? Para vos, pobre Que nunca te viste un jacuzzi ¿Qué se siente estar en un jacuzzi? ¿Qué se siente? Lo más mejor Lo más mejor Habla bien, pibio Porque te voy a romper un sopa por la cara Bueno, vamos a entrar al jacuzzi, chicos Bueno, esta está vacía Porque, bueno, estamos en un ambiente de nosotros Cuatro Y, bueno, vamos a usar esta, ¿no? Y el que puede... Porque la que puede pedir Y la que no Y el que no espera quedado Claro Bueno, esta está vacía Y entonces, no Pero me gustaría que hubiese estado llena Y esta también así Nos metimos dos y dos Y jugamos A boludear, no sé Pero no, vamos a entrar Está recalantita, pelotudo Está caliente Que mi orto Bueno, no sé qué pasó Quiero sacar el celular de Tomás Porque el mío No tiene batería Bueno, no es que no tiene batería Si no, no tiene memoria Supuestamente Pero es de 128 chígaras No sé por qué mierda Dicen que es de 128 chígaras Y no me... O sea, se llena re rápido Bueno, les cabe el dos Estamos acá en el jacuzzi ¿Qué deciste? Me gusta que de una vez La cerralada Mi compañero ¿Qué? ¿Qué hago? No, 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 no Conmigo no te metas Te voy a repler cada vez No, no, no Que tengo... Ay, no me voy a comer Pelotudo Te voy a repler cada vez Ay, tú está más caliente Que mi orto Mira, qué lindo, chicos O sea, yo se lo súper recomiendo Vengan a Zurlan Por el jacuzzi Está re viola Re calentito Encima Ay, no sé Es re calentito O sea, el jacuzzi Se supone que es calentito No, es de hielo No, y aparte La vista que tiene Creo que es el único hotel Que tiene alta vista Se ven las sierras Las faunas Y las floras Que se ven allá ¿Vieron? Alta vista Ah, no le metes No, no, no No, no No, no No, no 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 Qué replicada está Bueno Vamos a meter el agua Abajo del celular No 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 Es mío No vas a romper No Que se rompa Que se Llegaba a comprar los tres 50.000 likes Ah, aguantá Meto el celular Aguantá que son re famosos Bueno, vamos a meter abajo el agua No Sí, sí La metió abajo el agua Y vamos a meter abajo el agua La vas a romper De la cabeza Morena Ay, dale, dale Vamos a meter nada abajo el agua A ver cómo nos vemos No, no Nos vemos sexy A la cuenta de tres Uno Dos Tres No Yo se la me hubiera echado un meo Que asco Pelabatudo Encima hoy es el último día ¿Qué pensás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo se? Que no Se me la envo a la traba ¿Cómo la pasaste? Muy bien No me quiero ir Sí me quiero ir Porque extraño mi departamento Pero no me quiero ir Las fiestas ¿Cómo fueron para vos? La que más me gustó No me acuerdo si fue la primera O la segunda La segunda La segunda fue la fluva Bueno, yo la pasé re linda El lugar es lo más El hotel cinco estrellas Por así decirlo La comida La comida es lo mejor Sí, la comida es re variada O sea, la comida Había tantos vegetarianos Un montón de variedad No se quedaban verduras Todos los días Me hicieron calabaza rellena Pastel de papa Pastel de papa con soja No pastel de papa con guay Bueno, podés bajar Que no, no, que estoy grabando Estoy trabajando La vacuna Creo que es la única empresa Que escuché Que tienen comida variada Todos los días Y tienen comida vegetariana Para la gente vegetariana Como Tomás Y como la prima de Ari Que es carne Está rico Nada, la comida es súper rica Varía todos los días No es que siempre te dan La misma comida No, no es tipo varía todos los días El primer día ¿Qué comimos el primer día? No, ellos comieron pizza de verduras Tomás Hay gente que tiene morrosa Con los hígos Ay, no, es verdad Tampai, solo Bueno La comida es variada Se dan vegetariano también Que eso Lo esencial Para la gente que está viendo Este video Si es vegetariana Es súper recomendable La comida es re rica Hacen calabazas rellenas Hacen pizza vegetariana Hasta la quinta comida A ver que tenemos Todo momento Pero está buenísimo Yo se la súper recomiendo Surla Gracias a la gente Que nos invitó Ay, cuando fuimos a la nieve Nevo Chicos, cuando fuimos a la nieve Fue lo más Las excursiones Las excursiones son lo más Cuando vamos a la nieve Justo agarramos Cuando empezó a nevar Fuimos Fue épico Yo me caí Me di un tremendo porrazo Hay video Vamos a poner acá Los videos de Franco Cuando se cae No me grabaron No me grabaron Por eso no estoy No, porque daba tanta vergüenza Que no No seas así Bueno, como les seguí contando Nunca terminaba de contar Las excursiones fueron lo más Fuimos a la nieve A esquiar No, a tomarlo en mi teléfono Ah, el pelotu de Tomás Se le perdió el teléfono Tipo, fuimos en Cuatri A andar Y después teníamos como Una carrera en un circuito Y Tomás Tipo, se le perdió el celular Se le cayó Tipo, no sabía Que se le había caído En el bolsillo Y encima eran dos vueltas Cada uno Y eran 55 Cuatri Los que salían Claro, eran como 50 guachos Con los cuatro Yo se pensaba que me traigan Un pedacito de una cámara O el botón Yo le dije Allá va Empezaba a usar un Android Ay, Tomás Tierra mi cabeza No, no, no No, no, no No Y bueno La excursión es nomás Yo se los súper recomiendo Vengan con turnos Son nomás Los coordinadores Son todos recopados Súper recomendable Recomendable Lo recomendado Que estoy recomendando Y nada Nosotros estamos acá En el jacuzzi Espero que Que les haya gustado el video Esa fue mi experiencia Con Zurland Le mando saludos a Diego Que es un genio Nos consiguió esto De poder estar acá En el jacuzzi El último día Y este horario Porque no abre Está abierto Está abierto de 5 a 9 Y son las 2 de la tarde Y nos abrieron a las 12 Pero como a las 12 Todavía esto no estaba lleno No podíamos venir Pero después de una hora y media Se sucesenó Y estamos acá Así que vamos a pasar El último día Acá en el jacuzzi Y bueno Después les quería mostrar Esta sala Que es lo más esencial En la tele Mostrarte la tele de zapas Que yo la me pongo Esto fue un viernesado Pero si no lo veo Esto no hay luces Y todo Cuando pinta No hay luces Mamá ¿Vamos a tomar un poquito? A ver, pobre Nada, pero se los súper recomiendo Chicos La pasada es genial Fue lo más Fue lo más Yo eso, es verdad Yo nunca tuve Viajes de egresados Y gracias A toda la gente Que me sigue Y toda la gente Que estuvo pendiente Y fue y le habló A Zurland También me ayudaron Un montón Y fue el tema Que yo pueda venir De viaje de egresados Que nunca tuve Y ella tampoco Todavía tuve Así que A ninguno Tuve viaje de egresados Nuestro viaje de egresados Fue con Zurland Y fue lo más Fue épico Así que nada Súper recomendable Así que nada Este fue todo el video Quería mostrarle un lugar Que era lo más acá Del hotel Y nada Eso Espero que les haya gustado El video Si les gustó No olviden darle me gusta Compartirlo Con todos sus amigos Suscribirse al canal Activen la campanita Siganme en mis redes sociales Que las voy a estar acá Siganme en Instagram Que ahí también estoy publicando Todo lo que hago Todo día a día Y nos vemos ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tengo poderes Ahora sí Nos vemos Cuando veamos Nos vemos Ya Chau Chau ¡Gracias!